El encargado de la Jefatura de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 de los Servicios de Salud de Oaxaca, Gonzalo Cruz Antonio, indicó que existe el riesgo latente de un posible rebrote de casos de COVID-19 en las principales ciudades de la región del Istmo de Tehuantepec, esto ante el desacato de la ciudadanía a las medidas sanitarias. En estos municipios el riesgo es alto y ya lo vemos, en esos municipios se está concentrado el número mayor de pacientes con COVID-19. Y precisamente por eso, porque no están acatando las medidas. Sin embargo, nosotros ya nos estamos acercando con los presidentes municipales, hemos estado girando oficios donde se suspende todo ese grupo de aglomeraciones directo a los presidentes municipales para que ellos lo hagan. Explicó que en últimas fechas se ha tenido una reducción de casos, además los hospitales se encuentran con una ocupación menor al 10%. En ese momento ni siquiera alcanzamos el 10% de ocupación hospitalaria. Si en ese momento hubieran casos de manera paulatina, claro que sí podemos brindarle la atención y podemos tenerlos ahí. Lo que no podríamos atenderlos si hubiera un rebrote y fuera de manera acelerada, donde no tuviéramos la capacidad que hubiera más de 100 casos por día, ahí sí no va a haber ningún hospital para su atención. Indicó que hasta el 26 de octubre del presente año en la región del Istmo se tienen notificados 3.043 casos, de los cuales 980 son negativos, 65 sospechosos con muestras, 1.938 confirmados con resultados de laboratorio, 60 confirmados por asociación, 1.685 recuperados, 295 defunciones y 19 casos activos. Con imágenes de Isidro Márquez, reportó para Meganoticias, José Luis López.